Hola, hijos de good. ¿Listos para que les vaya completamente el cerebro? ¿Sabías que la teoría del Big Bang clásica propuesta por Friedman y Lemaitre no es correcta? Presenta tres errores, incoherencias que no es capaz de resolver. Pues sí, tuvo que llegar un físico de partículas, un héroe sin capa, para solucionar este entuerto gracias a la inflación. ¿Quieres saber en qué consiste la nueva teoría del origen del universo? Cuando Einstein dio con la relatividad general, encontró una nueva herramienta para entender el universo. Gracias a estas ecuaciones podía entender la dinámica del conjunto del cosmos. La primera persona en derivar un estudio de la evolución del universo usando las ecuaciones de Einstein fue el científico ruso Alexander Friedman. Para Friedman, estas ecuaciones mostraban un panorama muy distinto a lo que por entonces se pensaba. El universo no podía ser estático, o se expandía o se comprimía. Poco tiempo después, e independientemente de este desarrollo, un sacerdote belga, George Lemaitre, va un poquito más lejos con estas ecuaciones de Einstein. Usando las matemáticas de la relatividad general, propone un universo en expansión, sin centro, con galaxias alejándose unas de otras y con un principio, un momento de la creación del universo. Sí, como lo oyen, George Lemaitre habló de la expansión del universo y fue la primera persona en derivar lo que hoy se conoce como la ley de Hubble, aunque fue Edwin Hubble el que la dio experimentalmente un poco más tarde. Una ley según la cual las galaxias se alejan con velocidad proporcional a su distancia. Lemaitre sufrió el rechazo de la comunidad científica. Por un lado, iba en contra de la creencia de la época. El universo era algo estable, inmutable, eterno. Por otro lado, esto de la creación del universo tenía cierto tufillo religioso y esto de que George Lemaitre fuera sacerdote no ayudaba. Olía un poquito esto infierno, cielo y génesis, ¿no? Pues como a él le desagradaba, para evitar todo esto, Einstein introduce a mano un elemento nuevo en su ecuación, lo que hoy se conoce como la constante cosmológica, un término para evitar que el universo se expanda y así sea estático. Pero la evidencia experimental, la que siempre manda las observaciones, decía algo contrario. Según las medidas de la época, las galaxias parecían estar alejándose, como indica un universo en expansión. Bueno, no pasa nada porque las galaxias se alejen. Podemos sacar todavía una alternativa. Es lo que se conoce como la teoría del estado estacionario, de entre otros de Fred Hoyle. Una teoría según la cual las galaxias se alejan dentro de un universo estático, sin expansión. Fue este mismo Fred Hoyle, en un intento de ridiculizar a Lemaitre y su teoría del huevo cósmico y la creación del universo, quien se refirió a ella como mofa con el término de Big Bang. A esto se le llama bullying científico. Así que ahora tenemos dos teorías, la teoría del Big Bang y la teoría del estado estacionario, compitiendo para ver cuál de ellas es la teoría definitiva sobre el universo. Y así fue hasta el descubrimiento del fondo cósmico de microondas. George Gamow, junto con su estudiante Ralph Alfer, había calculado que si el universo surgió de una gran explosión, debería haber seguido una fase donde se formarían los átomos más ligeros. Producto de esta fase del universo, debió quedar un remanente, una especie de radiación residual, lo que hoy conocemos como fondo cósmico de microondas, el CMB, una radiación que estaría vagando por el cosmos desde entonces. Los ingenieros Penzias y Wilson dieron por casualidad con esta radiación, dando carpetazo a esta cuestión del origen del universo, apoyando la teoría del Big Bang. Y sí, esta radiación cósmica de microondas, el CMB, esa prueba irrefutable de la teoría del Big Bang, es esa imagen que seguro que han visto por allí. Una imagen que muchos califican como la más bella del universo. Así que ya tenemos una historia ganadora. El universo que hoy conocemos no es más que el producto de la evolución durante miles de millones de años después de un comienzo, lo que conocemos como el Big Bang. Esto que acabo de contar es lo que se estudia en el colegio, en la universidad, ¿verdad? Pues es sencillamente incorrecto, mejor diría, incompleto. Y es que medidas precisas del fondo cósmico de microondas presentan resultados que la teoría clásica del Big Bang no puede explicar. Satélites como el COBE, WMAP o PLANK han estudiado con detalle este fondo, obteniendo cada vez información más precisa. Y este fondo ha resultado ser oro, ni tesoro. Con él se ha podido demostrar la existencia de materia oscura en las galaxias. Se ha podido ver la importancia de la materia oscura en la formación de estructuras en el universo. Incluso se ha podido ir un poquito más lejos. Se ha visto que la teoría del Big Bang clásica no es completa. Este fondo cósmico de microondas presenta tres detalles que la teoría del Big Bang clásica no puede explicar. Uno, el problema del horizonte. El CMB, este fondo de fotones, apareció como una radiación tremendamente uniforme. Demasiado uniforme podría parecer. ¿Cómo puede ser que regiones demasiado alejadas y que por lo tanto nunca han estado en contacto y por ende en equilibrio térmico presenten exactamente la misma temperatura? Esto es como si yo me caso con la hija de Sagan. Y todo el mundo, todos los invitados nos regalan exactamente lo mismo. Una cubertería de plata sabiendo que yo soy alérgico a la plata. Gente incluso como mi tío Marcial, que nunca ha salido de Soria. O el hijo de Carl Dorian, que nunca ha venido a España. ¿Cómo lo hicieron para ponerse de acuerdo en regalarme esta... ¿Cómo hacen para trolearme si no están en contacto? Pero es que mi tío Marcial no tiene iguasa. Dos, el problema de planitud. Medidas precisas del fondo cósmico de microondas muestran que el universo es exactamente plano o muy cerquita a ser plano. ¿Y qué podrían decir? Bueno, esto no es un problema en sí, pero parece molesto para un físico. ¿Cómo puede ser exactamente plano? Es decir, de todas las posibilidades infinitas que hay de curvatura del universo, ¿por qué exactamente plano? Bueno, lo explico mejor. Para que el universo sea exactamente plano, la cantidad de energía y materia del universo tiene que coincidir exactamente con lo que se conoce como la densidad crítica. Parece mucha casualidad que de todos los átomos y moléculas y energía del universo tenga que haber exactamente la misma cantidad que la densidad crítica. ¿Cómo puede ser? Pero espera, que es aún peor. Cálculos. Sobre los efectos de la expansión en la curvatura del universo muestran que cualquier desviación de la densidad por encima o por debajo de la densidad crítica llevan a una curvatura exponencialmente grande. Inmensa. Curvatura inmensa que no tiene porque se puede medir. Se ve. Esto es como colocar un bolígrafo de pie apoyado por la punta y esperar que no se caiga. El mínimo desequilibrio lo hace caer. O como en la ducha de casa, seguro que te ha pasado que si mueves un poquito la manilla hacia la izquierda te cagas de frío y si lo mueves un poquito infinitisimalmente hacia la derecha estás en el infierno. Pues eso. ¿Qué mecanismo está detrás de todo esto? Es decir, ¿por qué tiene un valor tan cercano a la densidad crítica que luego mantiene a lo largo de la expansión? Algo así tan casual requiere de una explicación. Tres. Este tercer problema no tiene nombre. Hemos dicho que el universo a gran escala es muy uniforme. Bien. Esto es algo que se esperaba y que nos da un grandísimo gusto ver que se cumple. Como cuando te hacen gustito así en la espalda que está muy rico. Eso sí, nos alejamos. A gran escala. Porque si nos acercamos vemos galaxias separadas por espacio vacío y configuraciones claramente diferentes de lo que viene a ser la homogeneidad. La uniformidad. Es decir, deseamos que el universo sea uniforme pero sin pasarse. En un universo perfectamente uniforme no se habrían formado estructuras como galaxias, estrellas o planetas. Es decir, un universo como en el que vivimos, con galaxias, requiere de pequeñas uniformidades. Uniformidades que tendrían que estar patentes en el fondo cósmico de microondas. Estas pequeñas variaciones, arrugas en el fondo cósmico de microondas son lo que después darían lugar a las galaxias. Esas arrugas son como las semillas que se plantan en el universo que luego dan lugar a las estructuras. Pues bien, estamos de enhorabuena porque medidas precisas del fondo cósmico de microondas presentan ya esas pequeñas variaciones, esas arrugas. Pero... ¿Qué fue lo que las produjo en primer lugar? ¿En qué momento de la historia del universo este dejó de ser perfectamente simétrico y uniforme? Es aquí, para resolver estos tres problemas que surge la teoría de la inflación de Alan Wood como una especie de complemento a la teoría del Big Bang. En un tiempo razonable para el universo, hablamos de fracciones mínimas de un segundo, comenzó durante un tiempo que desconocemos, por motivos que desconocemos, una expansión a lo bruto. A lo bruto, pero a lo bruto de verdad, a lo bruto. No se sabe exactamente a lo bestia que fue, pero desde luego que fue muchísimo más bestia de cualquier cosa que puedas imaginar. El factor de expansión fue algo así de entre 10 elevado a 30 y 10 elevado a 100 veces. Esto es como inflar un globo hasta convertirlo en el tamaño de toda una galaxia. ¿Y qué lo causó? Bueno, en realidad, ni siquiera se sabe si realmente el universo pasó por esta fase de expansión a lo loco. Lo que sí es verdad es que si realmente existió esta fase temprana del universo, resolvería de un plumazo los tres problemas que tiene la teoría del Big Bang. De hecho, esta fase de inflación se muestra en la mayor parte de los diagramas que muestran la historia del universo. Sí, sí, es esto de aquí. Tres problemas y una solución. Y con un bonus track, porque también resuelve el problema de los monópolos magnéticos. Sí, sí, esos monópolos magnéticos que predicen las teorías de la gran unificación y que nadie encuentra. Según la teoría de la inflación, estos monópolos estarían diluidos debido a esta expansión a lo bestia. De forma que solo podríamos esperar encontrar uno como máximo por cada volumen de Hubble, explicando esta aparente ausencia de monópolos magnéticos en el universo. Ahora queda un grandísimo reto. Encontrar una demostración de la existencia de esta fase de expansión a lo bestia del universo. Detectar la inflación. Algo que se ha escapado hasta ahora y que sería uno de los grandes descubrimientos de la historia de la ciencia. Y esperanzas hay. Las ondas gravitacionales primigenias que se generaron en la inflación deberían haber dejado su huella en la polarización de los fotones del fondo cósmico de microondas. Así que ya sabes, ¿qué haces ahí mirando YouTube? Ponte a trabajar. Que quién sabe si alguno de los seguidores de Dateunblog será la persona que dé con esta huella de la inflación. Un descubrimiento a lo bestia. Pues espero que les haya gustado este vídeo que lanzo en colaboración con investigadores de IFCA, el Instituto de Física de Cantabria en Santander, en España. En particular con Ayrán Marcos que me ha ayudado con el guión que he elaborado. Así que muchísimas gracias Ayrán, muchas gracias a Rocío y también a Marta Ceror. Y que sean muchísimos más vídeos los que hagamos juntos porque son unos auténticos cracks. Y aprovecho para decirles que estaré desde el próximo domingo 6 de mayo hasta el siguiente domingo en Colombia. También en Bogotá por si quieren pasarse a conocerme en alguna de las actividades que yo voy a ir poniendo en Instagram, en Twitter y en Facebook. Así que no te pierdas mis redes sociales para saber dónde voy a estar estos días en Bogotá. Y también que estaré desde el 23 de mayo al 2 de junio en Costa Rica. Lo mismo, pásate por mis redes sociales en Hansa de Todolaya si te quieres enterar de cuál va a ser mi itinerario en las actividades que voy a estar haciendo en tu país. Pues esto ha sido todo, hijo de Newton. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo.